Bienvenidos a canal El Adobe de las Cosas presenta Extraños fenómenos han ocurrido en Coahuila Bueno, Coahuila es uno de los estados que está al norte de México Y el día viernes 15 Pasaron dos extraños fenómenos Bastante atípicos Que vale la pena mencionarlos Si tengo algún suscriptor que Haya presenciado esto Por favor déjenos Su comentario Por favor para que tengamos también Otra versión de los hechos Pues lo que pasó fue una tormenta Empezó normal Pero La intensidad empezó a subir Y comenzó a granizar Hasta ahí todo bien Pero los granizos que empezaron a caer Pues básicamente eran como rocas Aproximadamente 10 centímetros de diámetro Los comparan con una pelota de tenis O con una pelota de béisbol De ese tamaño Obviamente que hubo Pues toda clase de estragos Los parabrisas de muchos coches se rompieron Son como Si les cayeran piedras Básicamente Escaparates De numerosas tiendas Fueron afectados Hubo algunos heridos Lógicamente Aunque la situación no pasó a mayores Pues sí Muchas casas fueron afectadas Las ventanas Incluso pues Personas que tienen por ejemplo Sus techos de lámina También fueron Básicamente como proyectiles Lo que cayeron enormes Y Aunque no es un fenómeno Que nunca haya pasado O sea Ha pasado en muchas partes del mundo Sí llamó la atención Es algo atípico No No suele ocurrir en ese estado Y bueno pues Hay bastantes versiones De que podría haber pasado ¿No? La versión oficial Es que se debe A una Un frente frío El número 40 Que estaría Asolando Coahuila Que la verdad Frente frío Pues en el resto del país Nos estamos Cocinando Está el calor muy fuerte O al menos En muchos estados Pero bueno Eso es lo que han dicho Que es un frente frío Los medios oficiales Evidentemente Ya están mencionando Que ese es el resultado Del famoso Cambio climático ¿No? Ante cualquier extraño Fenómeno meteorológico Pues eso es lo que nos van a decir Es el cambio climático El calentamiento global Está provocando esto Y bueno pues Básicamente lo que vamos a ver A partir de El año pasado Y en lo que sigue En los siguientes años Y esto Es evidente Que así va a ser Son extraños fenómenos Y desastres Supuestamente naturales Climas extremos Cada vez más fuerte Y ese tipo de afectaciones Porque la gente Necesita ¿Cómo decirlo? Pues estar motivada Para aceptar Todos los proyectos Que vienen con la Agenda 2030 Es decir Si la población Está lo suficientemente Asustada Angustiada Por una situación La misma población Pide restricciones Y pide Que el gobierno Pues la proteja ¿No? Restringiendo Restringiendo sus libertades Es lo de Problema Reacción Soluciones Es una técnica Que la usan mucho Para control social Y que les funciona O sea Siempre les funciona Entonces En el tema De la Agenda 2030 Que vienen cosas fuertes Por ejemplo Ya les he platicado Viene lo de La huella de carbono Donde nos van a medir Todas las actividades Incluso respirar Y si Tenemos una huella De carbono muy grande Pues nos van a decir Que tenemos que pagar Una multa O sea Todo se reduce A pagar multas Sanciones Y dar dinero ¿No? Básicamente así Y luego está Lo de los créditos De carbono Que es lo de Comprar El derecho A contaminar O sea Dinero 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 Para salvar El planeta Y luego viene También el pasaporte Verde O sea Que hay pasaporte De dulcecitos Hay pasaporte Verde O sea Puro sacadera De dinero Pero dice Que para salvar El planeta ¿No? Entonces Eso es lo que vamos a ver Más situaciones Extremas Climas Fuertes Ahorita está siendo Una situación Muy fuerte De calor En otras partes De México Obviamente Escasez De agua Todo va relacionado Y por otro lado Pues vamos a ver Estos enormes Granizos Como les digo Todo tiene que ver Con la agenda Ahora Este no es El único fenómeno Que ocurrió El viernes 15 de marzo Insisto Si alguien Que vive en Coahuila Nos pudiera compartir Su versión De los hechos Y qué le pasó Si le tocó Presenciar esto Pues que no nos Hagan saber Esto ocurrió Sobre todo En una zona Que se llama Sabinas Ahí Fue la parte Más afectada Pero Lo que también Llamó la atención Es que Mientras Todo el mundo Corría A resguardarse Y los coches A protegerse Algunas personas Pudieron apreciar Un extraño Fenómeno Que estaba pasando En el cielo Esta especie De luz Que no es Nada más Una luz Es una forma Muy definida Como una Medusa O pues Claramente Se ve como Un ovni O algo extraño Bueno pues Esta luz Estuvieron apareciendo Las versiones Oficiales Dicen que es Un fenómeno Atmosférico Que se presenta Por los cambios De clima Según Versión oficial Y la alteración De las frecuencias Las bajas frecuencias Provocan que se puedan Apreciar estos halos En el cielo Otros por supuesto Aseguran que esto Pues es Si parece un ovni Y otros más Podríamos Preguntarnos Si hubo un cambio Atmosférico Si hay bajas frecuencias Si hay tanto Un magnetismo Podría haber sido La intervención De cierta tecnología Pulso electromagnético Porque hay Esas tecnologías Existen O sea No es ciencia ficción Si existen Varios países Lo tienen Bueno o sea Ya saben Estados Unidos China Rusia Y lo han dicho Y cuando Son utilizados Pues se pueden Apreciar Estas extraños Salos de luz Ya se han visto Por ejemplo En huracanes O cuando hay un terremoto Fuerte Casualmente aparecen Y siempre dicen Que se provocan Por la alteración De las frecuencias En el medio ambiente Entonces Es aquí donde El tema del granizo Pues nos llama la atención ¿No? No solamente Fue un tema Que Vaya sido Provocado Por el supuesto Cambio climático El frente frío Sino también Si pudo haber Hubo Cierta tecnología Que estuvo Detrás de esto ¿Por qué elegir A Coahuila? Están haciendo Experimentos Recordemos En Tijuana Bueno Cacharon Que andaban Bueno Cacharon O sea Que la prensa Se enteró Se hizo viral Que había Una start-up Que estaba Lanzando Estos globos Con Que lanza Substancias A la atmósfera Que para tapar El sol Y que para salvar Al medio climático Y no sé qué tanto Y que Ese estado Le pertenece Ya saben Aquí en la Villanopuertas Entonces Están haciendo Experimentos Con el clima En varias partes De México De forma Legal Ilegal O sea Si tienen permiso Pero no van a decir Que si tienen permiso Lo están haciendo No solo en México En varias partes Del mundo Y eso podría haber sido El resultado De lo que Han estado viviendo Digo No sé Podría ser Pero si de que Están haciendo Experimentos Pues los han hecho Ya se ha comprobado Y eso podría haber sido Lo que provocaba Estas extrañas Halos Otros Insisto Hablan de que Podrían ser Extraterrestres Que quizá Estuvieron detrás De este extraño Fenómeno Pues no sé ¿Ustedes qué opinan? ¿Creen que Este supergranizo Fue normal? ¿Fue natural? ¿Creen que Estas luces Son también Naturales Provocadas Por el cambio De clima El cambio Atmosférico O están Utilizando Algún tipo De tecnología Y provocando Esto Como parte Del cambio Que pretenden Hacer Déjenme su opinión Este canal Les presenta Historias alternativas No olviden Suscribirse Y ayudarme a compartir